En las recientes caravanas de migrantes que van de manera irregular buscando Estados Unidos, también se ven muchos niños que viajan con sus padres enfrentándose a riesgo que se encuentran en la ruta. Algunas organizaciones han planteado que se penalice o castigue hasta con cárcel a padres que arriesgan a los niños al llevarlos en esta ruta insegura. Que dice el interés superior del menor debe de prevalecer sobre cualquier ley o institución de este país y los padres están obligados en primer lugar en velar sobre ese derecho que no se esté violentando. La separación indebida de menores o incapaces ya está regulado en nuestro código penal, así como la inducción al abandono. Para algunas autoridades, en definitiva los niños migrantes son más vulnerables y deben tener mayor consideración al someterlos a este riesgo. Efectivamente el padre dice tengo derechos, pero también el niño es sujeto de derechos y es que hay que tener mucho cuidado en cómo vamos a obligar a un niño a hacer lo que no está bien porque esos desarraigos sí afectan cognitivamente a la niñez salvadoreña. El derecho de emigrar es un derecho, pero también se debe de pensar en el fenómeno y la afectación que se les da a los niños y niñas. Creo que las instituciones estamos en la sintonía de mejorar los controles y sobre todo de informar a los padres para que no tomen decisiones irresponsables que puedan poner en riesgo la vida y la integridad de los niños y las niñas. Sin embargo somos respetuosos de la ley, hacemos lo que el marco legal nos permite y creo que el tema de la prevención y el tema de la conciencia es una responsabilidad de todos y de todas, de las instituciones, de la familia. Llevarlos se enfrentan a muchos riesgos. Dejarlos, en muchos casos, sin mayores garantías de seguridad también es difícil. Encarcelar a los padres podría complicar la situación familiar. Quedarse en las mismas condiciones de sobrevivencia también son valoradas por los migrantes. Son algunas de las controversias que se enfrentan con este fenómeno social de estos tiempos. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.